del horror en el Chaco. Ahí está Juliana Salguero para contarnos. Hola, Juliana. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. En la continuidad informativa seguimos desde el Chaco. Y esta vez para contarles los hallazgos producidos en el día de ayer, como mencionabas recién, una valija que sería clave en la investigación porque habría pertenecido a Cecilia. Fue encontrada en el barrio Mererciano Sena. Hay a pasitos nada más de una calle en el mismo lugar donde fue prendida fuego. Te diría que a 50 metros de ese lugar están las viviendas, con lo cual es bastante improbable que nadie haya visto el episodio en el que prenden fuego esas prendas y esa valija para descartarlas. Sin embargo, nadie lo había denunciado en estos 17 días hasta que ayer hubo un dato proveniente... No, nadie lo había visto, algo que provino de un informante anónimo señalando ese lugar donde finalmente hallaron estos restos. Nosotros pudimos ver en las fotos el armazón de una valija, pudimos ver que había remeras y por supuesto el hallazgo de una alianza y un cintillo que la hermana misma de Cecilia habría identificado visualmente en las fotos de manera positiva. Cuando le mostramos esas fotos, la verdad es que se pusieron todos muy mal, necesitaban procesar ese momento porque una cosa es saber que Cecilia está desaparecida y muy probablemente la hayan matado, pero otra cosa es como la confirmación contundente que hasta el momento no había llegado. Eso pasó ayer, de momento hoy está previsto para las 4 de la tarde una marcha, una nueva marcha, hubo otra la semana pasada. Y les quiero contar dónde estamos ahora. Esto es el barrio 500 Viviendas y es el lugar donde se la ve por última vez con vida, por parte de la familia, a Cecilia. El día jueves, primero, a la noche, se va de este lugar, de esta misma casa donde vivía junto a César y con su tía abuela. Se va con una valija, probablemente la misma que encontraron ayer, y se va a cumplir un sueño, a irse de viaje, a conocer, a tener un trabajo mejor, mejor pago, para encarar una nueva vida, lejos de los problemas y el acoso de la familia política. Y la despide su abuela, Mercedes, ellos vivieran en esta casa. Creo, es más, que ella le había prestado una piecita para que viviera con esto. ¿Puedo pasar? Está siendo custodiado por gendarmería en este momento. Un viaje a una propuesta que nunca existió, Juliana. Una propuesta que había sido, aparentemente, un... Gracias, que había sido un engaño, porque no hay comprobación de esos tickets, de esos vuelos, porque él, cuando llega acá y la pasa a buscar, ella sale con la valija, él no tenía ningún bolso, y Mercedes le pregunta, ¿cómo vos no llevás una valija para irte de viaje? Y él le dice, no, no, yo me voy a comprar toda la ropa en Buenos Aires. Me voy despojado, total, me puedo comprar otras cosas. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Soy Juliana. ¿Usted? Fabián Romero, el hermano de Karina. Ah, Fabián. Estaba buscando a Mercedes. Está hablando por teléfono. ¿Puedo pasar? Pasar. Bueno, gracias. Vení un poquito. A ver. Gracias, señores. Un gran revuelo provocó en las últimas 24 horas el hallazgo de esta valija con ropa quemada y los anillos, además del impacto emocional que esto le provoca a la familia, ha generado movimiento, Juliana. Mientras vos vas entrando en la casa para obtener el testimonio. En la casa donde vivía. Sí, hasta que venga Mercedes, pero usted también vive a acabar. No, no, vivo ni casa. Ah, usted vive. Acá está. No sé con quién estoy hablando. No sé, mi amor. ¿Lo puedo pagar? Sí, yo estoy queriendo pagar lo de hoy. Ajá, bueno, se lo vamos a... Ahí la vas a ayudar vos, Juliana. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo estás? Acá está, en la lucha. En la lucha. Cada día para vos significa, cada día que pasa, significa una esperanza o ya no hay esperanza. No, de encontrarla viva no. Queremos ver los restos de ella para hacer el duelo ya de una vez por todas. Porque sabemos que no está viva. De eso ya dijo el fiscal. Por eso lo caractularon como femicidio la causa. Mercedes, en este lugar donde estamos nosotros vivía Cecilia y vivía con César, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ellos tenían una habitación asignada para ellos? Sí, sí. ¿Puedo pasar? Sí. Esta es la casa donde Cecilia vivió hasta que la vieron por última vez. Y se fue con su valija. ¿Hasta el día jueves primero? Sí. ¿Este es el cuarto de ellos? Este tiene bañito privado y todo. Y ella se... ¿Es placar? ¿Es placar? Sí. ¿Está su ropa ahí? Está toda la ropa de él. ¿La ropa de él? Que negaban que no vivía acá. Ahí está todo. ¿La familia de él dijo que él no vivía en esta casita? Eso de arriba es bolsa de ropa de él. Todo lo que ves acá es ropa de él. Sí. Acá también hay ropa de él. Algunas prendas de la nena también. Este es de la nena. ¿Cuánto tiempo vivieron acá? Y más o menos cinco o seis meses, más o menos. Sí. ¿Y vivían, según ellos dos, ellos te decían que estaban casados? Porque la familia de él negaba esta situación. Y a mí nunca me avisaron del divorcio ni nada. Nunca te dijo... Eso es importante. Nunca te dijo que habían iniciado trámites de divorcio. No. A la mamá sí sabía. ¿Y esto? Esta es la ropa de ella. ¿Esta es la ropa de ella? ¿Vos conocés su ropa? Me imagino que la ayudarías a lavar y a planchar. ¿Sabés qué prendas le faltan? Yo le lavaba la ropa, sí. Sí, yo vi cuando preparó su valijita y todo. ¿Cuál es su prenda preferida en eso que veo ahí? Porque veo cosas tejidas. Y no sé, porque ella todos los días se cambiaba de ropa. Por ejemplo, este saquito lo usaba muy de seguido. ¿Cuál, mi amor? Que no llevo a verde de acá. Este azul. Ah, esa camperita. Sí. Esta la vi usar varias veces. ¿Y qué se llevó de acá? ¿Le ayudaste a armar la valija? No, ella... Yo vi cuando armó... Llevó dos buzos frisados esos que se usan y de arriba también lo mismo. Dos y dos. Porque iban y volvían. Claro. Si le gustaba y firmaban el contrato en conformidad, ellos venían a hacer la mudanza. Por eso llevó dos mudas de ropa como para cambiarse nomás. ¿De qué color es esa ropa? Gris. Gris. Sí. El buzo gris. Sí, de este material, ¿viste? ¿Como de frisa? Sí, frisada. ¿De qué color era? Negra. Yo le di la valija. ¿Negra? Sí, sí. Una valija negra. ¿Vos le diste tu valija? Sí, yo le presté la valija porque no tenía ella valija. Y había, además de ropa en esa valija, un montón de ilusiones. Me imagino. Sí, ¿qué te parece? Pero a ella le costaba desprenderse de nosotros. Se notaba que le costaba, pero quería estar con su marido. Así que... ¿Cómo era la relación con César? Pero bien, si era el matrimonio perfecto. Él se iba, mirá, allá hay un ramo de flores que él salía y ya venía con un ramo de flores con dedicatorias amorosas. ¿Y esas de cuándo son? O si no venía con una caja de bombón o si no venía con un pote de helado. A ver, ¿qué dice la tarjeta? Esperá que voy a... ¿La puedo agarrar? Sí, sí, sí. Dice, un mes más a la colección. Te admiro por aguantarme, te agradezco el amarme. Te doy las gracias por ser mi mundo. Vamos por más aventuras. ¿Tiene fecha? No, no tiene fecha, pero ¿vos te acordás cuando le dio esto? Y unos tres días antes de salir de viaje. Fue el último ramo. Ya te digo, siempre venía con un ramo o con una caja de bombón o con un pote de helado, pero nunca venía de la mano vacía cuando venía del centro. ¿Y qué se hablaba en la mesa familiar? O sea, ¿qué decía este César respecto de su poder, de la administración de su familia, de sus manejos? No, él decía en una reunión de asado que tuvimos acá, decía que él sabe se desaparecer a gente, porque al no haber cuerpo no hay delito. ¿Eso te dijo? Eso decía. ¿Por qué andaba armado un pibe de 18 años? Porque dice por persecución política, justificaba él. ¿Y a vos no te daba miedo ese arma? No, 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 porque yo me creía entre policía, así que tengo arma y todo. ¿Y él andaba armado porque decía, bueno, que era un perseguido político? Sí, sí. ¿Y qué hacía? Me estoy imaginando la escena de él poniendo el arma sobre la mesa como si fuera que pone los cubiertos. No, es que... ¿La dejó acá el arma, perdón? No, no, él no lo dejaba, él le andaba puesta el arma siempre. Ahí me están llamando. Los engañó a todos. Mi teléfono es ese. ¿Querés? ¿Querés que...? Sí, claro. Si querés lo apagás, yo te doy un tiempo mientras procesamos todo esto que ella nos muestra. Todo lo que acabamos de escuchar, lo que leíste en la tarjeta, Juliana, y lo que la tía dice de una manera natural, dice, él se jactaba de saber desaparecer gente, increíble, a esa edad. Acá no hablamos de persecución política, hablamos de mafia. Con la corta vida.